El nuevo alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, informó hoy que han detectado en la gestión saliente de Francisco Peña supuestamente un desfalco de más de 302 millones de pesos. El periodista Miguel Martínez tiene los detalles. Andújar dijo que, ante las presuntas irregularidades encontradas en la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, solicitará una auditoría a la Cámara de Cuentas y que además contratarán una firma privada para que realice la expertise. Todo el equipo de bomberos que tienen buenos salarios y buenas cosas, casi todos están fuera del país. Nosotros hemos podido detectar alrededor de 302 millones de pesos de deuda. Estamos esperando porque yo sé, sabemos que va a subir más. El alcalde hizo la denuncia tras iniciar la limpieza de la cañada de Guajimía en Buenos Aires de Herrera, la cual está llena de todo tipo de desechos sólidos. En esta primera etapa, el saneamiento de la cañada de Guajimía abarcará unos 200 metros lineales. La limpieza de la cañada, que parece un vertedero a cielo abierto, ha sido bien acogida por residentes en Santo Domingo Oeste. Eso tenía más de 15 años que no se limpiaba. Oye, 15 años. Y la ola de mosquitos que hay en esta zona aquí, eso es insoportable. Elegante. Lo que no hicieron en tantos años, lo están haciendo en cuatro días. Está bien hecho. Hace tiempo que debería hacerse este trabajo. Está bien hecho. Todo lo que se está haciendo ahora mismo está bien hecho. Porque eso contamina más el área. Mira, esa cañada realmente debería, por lo menos, cada tres meses limpiarla. Porque es que, sinceramente, ese cúmulo de basura, todo eso ahí, eso es increíble. José Andújar dijo que también se han sustraído de la alcaldía algunos inmuebles. Para Noticias Telemicro, Miguel Martínez.